… sesión por invitación. ¡Pero, buscar partida, hombre! Buscar sesión. Abajo del todo. Tranquilo, Juan de Monio. Quienes invitado, Bonnie. Buscar nueva sesión, sesión por invitación. La está ahí un poquito traviesa. Motos explosivas o me voy. Me voy. ¿Puedes poner las motos explosivas? Dale, ya está guapísimo. Gracias. Un popular opinión. El modo explosivo es mejor que el gara gara. Bueno, depende. Un popular de este. No, depende de si te quieres ganar. No te lo haces, Ibai. Lo pinta. Ahí no hay que fumar. Vale, sí, me he equivocado. Sí, me he equivocado. Me he equivocado, vale. Sí, me he equivocado. Vale, sí, ¿qué pasa? Ha hecho un triple. Noble pero gigante sin criterio. Gigante mierda. Gigante mierda. Noble pero sin criterio. Es un buen triple, mi nada. Sí, sí. Sí, 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 sí. Softer y… ¡Me voy! A tomar por culo. La carrera de Ricardo, Andrés. ¿Saben cuál hay que hacer también? La esta que puso Andy Repel el otro día. Eh… La larga esta que pasaba por todo el mapa… Ah, sí. No me acuerdo si llamaba. 99 % imposible. Es muy buena. Impita otra exofter, que da error. No sé qué pasa. ¿Moto Mami? ¿Moto Mami? ¡Moto Mami, moto Mami! Javi, cabrón. ¿Qué haces? Me dice Ibai, ¿entras o estás toreando? ¿Por qué dices eso, Javi? ¡Ole! ¡Ah! Javi no respeta, Javi. No respeta, Javi. Javi está en modo bichota. Sí, Javi. Javi, Javi… No comes una fruta paella. No, no, que me ha dado error que estoy entrando, tío, callado. No, con los españoles se puede ser ofensivo, vale. Como robaron a los hijos de puta… Da igual, todo permitido. No, pues esto es lo de los estos. ¿Esto es explosivo o…? Sí, sí, motos explosivas. Pero oye, Ibai se está metiendo con medio fandom, eh. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, pero los hijos te lo saben a ti, ¿eh? No, no. ¿Con qué fandom me estoy metiendo? Perdón. No, no, Javi se está yendo con medio fandom. Ah, no, Javi no, con todo. ¿Qué coño medio fandom? Con todo, con todo. Sí, sí, sí. A Xocero, a Xocero, devuelves el oro o me voy? Toma por culo, baño. A mí literalmente Javi me ha llamao el otro. Yo me voy a mirar. Yo me voy a mirar. ¿Qué moto? ¿Qué moto? 801 R. ¡Bati, Bati, Bati, Bati! ¡Bati, Bati, Bati, Bati! ¡Ahora me voy! ¡Bati, me voy! ¡Ahora me voy! ¡Quimado! ¡Bati, Bati, Bati, Bati! ¡Bati, Bati, Bati, Bati! No llego, no llego, no llego. ¡Bati! No llego. Javi, yo me pongo un toro en vez de una moto. ¿Te importa? Sí, sí. ¿Me puedo poner cuernos a la moto? Voy con un toro y una paella. ¿Te importa? Sí, sí, sí. Una tortilla. Muy bien, muy bien. Una tortilla de patatas. ¡Uy, una tortilla! Me metí a una tortilla de patatas por el culo, de verdad. Igual, hombre. Igual, o sea, y le estaría por la boca y me lo voy a comer. ¡Ibai, el oro, me voy! ¡Ibai, el oro, me voy! No tengo huevos. Vale, moto. Mami. Moto, mami, moto, mami. Para todos, Ibai, devuelvan el oro o me voy. Me voy. Ibai, devuelve el oro o me voy. Ibai, devuélvelo o me voy. ¡Eh, cómo está la patatas con Javi! Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy pa'bajo, ahí estoy pa'bajo. Puto Ibai se gasta el oro de Latam en sus putos eventos de mierda, puso Javi. Pero bueno… Javi, cabrón, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Anda tóxico, ¿eh? Anda tóxico el perro. Y no le da el premio a nadie de Latam. Qué espectacular. Es verdad, nadie de Latam ha sido el premio. ¿Cómo que es sentido contrario? ¿Qué dices? Me ha… No, me he saltado… No, me he saltado… Noo… Noo… Ibai… 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 Pues déjalo… ¡Eh, eh, el punto! Ibai… No, me lo salto antes, que yo me lo salto antes. Javi, chúpamela. Javi, chúpamela. Pensaba que lo había pillado, tío. Qué falso, tío. Es una puta… ¿Cómo que lo había pillado, tío? Javi, te he echado. Javi… ¿Te ha explotado, tío? No, no, yo también he explotado. Joder, vaya carrera de mierda. Repetir, repetir, hombre, voy. Repetimos, tío. Repetimos, repetimos. Repetimos, nos salimos, repetimos. Venga, Javi, que llegas, coño, va. Javi, que llegas, va, tío. Tío, de verdad. ¡Ulo, lo, 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 lo! Lo de los puestos… Me hais sacado de la carretera, me hais sacado de la carretera. Me hais sacado de la carretera. Me hais sacado de la carretera. Me hais sacado de la carretera, pa loco, pa loco. Ha sido como hais. ¡Carchedo primero, échenle! ¡Échenle! Hijo de puta, heis sacado de la carretera. Hijo de la chingada, madre. ¡Ah, que caballito va más rápido! ¡Ay, que me muero! Javi, perdón, es que no he pillado el punto y me he enfadado. Perdón. Carchedo, ¿a qué pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? No ha pillado el punto, no ha pillado el punto, no ha pillado el punto. ¡El punto! ¡No ha pillado el punto! ¡El punto! La pita, ya ha pillado el punto, no ha pillado el punto. ¿Qué está pasando con los puntos, tío? Ese punto era el atravieso. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo nada, lo de los puntos no entiendo nada. ¡Ese punto era el atravieso, tío! ¡Cachete! ¡Están bugueados, tío! ¿Qué está pasando? ¡Este punto es que es de coña, tío! Pero si te has tirado tú encima, cabrón. Los puntos son de coña, tío. ¿De coña no son de coña? ¡Comán, che, comán, che, comán! ¡Coña! Hay un punto traviesillo ahí, ese punto es para romper la moto, comán. ¡Ese punto es para romper la moto, comán! ¡Coña! Deja de enredar. Deja de enredar, que se te va a romper la moto. Deja de enredar, que se te va a romper la moto. ¿Qué te pasa ahí? ¿Pero quién ha hecho esta carrera? ¡Comán, che, comán, che! ¡Comán, che, comán, che! ¡Comán, che, pon una carrera que se vea los puntos, por favor! ¡De volvido, tío! Sí, 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 ahorita, ahorita. ¿Pero qué pasa con los puntos? ¡Que no es pobre en la carretera! No se ha visto bien, ¿eh? Pues yo los veo, tío. Hay uno que desapareció completamente. ¡No es normal! Había que escribir por Discord, que se juegan los españolitos de mierda. ¡Javi, Javi! ¡Javi! ¡Cuidado, cuidado, gacho! ¡Los españolitos, tío! ¡Javi, soy española! ¿Qué quieres que te gane, Javi? Había puesto putos europeos nacidos en cuna de oro. ¡Javi, bueno! ¿Qué le pasa? ¡Javi, bueno! ¡Javi es el nuevo este, tío! Sí, 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 sí. No sé quién es, pero muy, muy mal, ¿eh? ¡Espera tú! ¡Espera tú! ¡Tala, chucha, chucha! ¡Tala, chucha, chucha! ¡Cárchela volando, tío! ¡Yo me paro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero qué pasó, Danizen! Estoy teniendo una tarde de mierda, tío. Desde que me ha ganado el social, tío. ¡Tala, chucha, chucha! Yo llevo una tupateca de mierda. Es vuestra culpa. No, y tú, Paul, estás jodido encima de la voz. ¿Y de la vida? No. No. ¿Por qué voy cuarto? ¿Y cómo voy desde ese adelantado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El punto. Ja, ja, no, para chao. Yo voy cuarto. No, pero en plan… ¿De repente tenía dos pisos al lado? Ja, ja, no, ¿qué ha pasado? Es que no se ven los puntos. No, 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 no. Te le he dicho, Danizen. ¿Por qué de repente están todos aquí? No, 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 no. ¡Lo manche! ¡Que se vean los puntos o me voy! ¡Joder! ¡Lo manche! ¡Lo manche, hostia! Yo no te voy a la carrera, que es Paul. Recordar que con el dedo fuera va más rápido. ¿Y yo? Si yo no me aguanto así, la verdad es que yo es… No sé, me dio ahorita o así, la verdad. La despierta. No, no. ¿Chomanke? ¿Cómo que chomanke, puto mierda? ¿No manqué? ¿Qué es purr? No sé si es purr. ¡Uy! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pol me reventó su puta explosión! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, explotó la pal mía! Te ha reventado un viejo invierno, lo sabes, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¿Pasaba más rápido o qué, cárcel, tío? ¿Qué haces de doder? Un viejo moribundo te ha ganado. Te ha ganado una cajita más rápido, Ibai. Es así y vuelan más. ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de 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 puta! ¡Poto asco de carreras de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco, tío! Yo creo que lo mejor es de los camiones. La del camiones mola más. La puedes liar. ¡Adiós! ¡Le voy! La del camiones mola más. La puedes liar. ¡Carritos de golf o de golf? ¡Toma! ¡Carritos de golf! ¡Ojo, Pol! No se pone primero, pero mira, mira. ¡Ojo, Pol, eh! ¡Ojo, Pol, eh! ¡Ande va, anda, anda, anda! ¡Ande va, anda! ¡Ah, ya la carche hace gratis! Mira, sí, teniendo la historia que van a dar la carche. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi… Papi, 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 papi… Papi, 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 papi… Eh… ¿Repetir o no? Repetir, cara. Eh, cara, 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 cara… Cara, cara, cara. Cara, 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 cara que somos… Cara, cara que somos… ¿Qué es lo mejor de vosotros mismos? Porque son bellísimas personas. Qué asco, Madres. Ya son las ocho y cuarto de la tarde y solamente he hecho el gimpol, este. Pol. Pero cuanto más enfermo estoy, más asco me dais, eh. Ah. Pero Pol, 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 pero con lo que nosotros te queremos, tío. O sea, con lo que nosotros te queremos… Se ha vuelto un viejo Zil, eh. No, no, se ha vuelto un viejo Zil, tío, de verdad. El virus le pone violento. ¿Entendé? ¿Quién lo ha dado a repetir? Oye, me dice, Juan acaba la nube en la… Tío, ¿apetece FIFA por la noche? ¿Qué le ha dado a repetir? FIFA por la noche, eh. Por la noche, no. ¿Apetece FIFA ahora, qué coño? ¿Qué? ¿Apetece FIFA por la noche? Es más que si te das cuenta según en que… Escúchame, Ibai, si te das cuenta según que es el sitio, la otra vez por la tarde o por la noche, entonces ¿apetece FIFA ya? Pues es que, a ver, yo quiero jugar un poquito más, porque estoy haciendo mierda con el pato, tío. Sí, 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 yo quiero jugar con el pato. ¿Qué? Un FIFA, un FIFA, sí o no, unos clubes pro ahí. O sea… Uy, cara, cara, épico, face to face. Este está guapo, este está guapo. Face to face. Face to face. Face to face. Fuck to fuck. Fuck to fuck. Cállate la boca y disfruta, que estamos innovando, con manche. ¿Qué? Ay, perfecto. ¿Cómo? ¡Claro, pendejo! ¡Oh manche, coño! ¡Oh manche! Quítame la radio, por favor. Mierda Lomo. ¿Qué está la radio? Bájale la música al vídeo. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Dele, dele. Sí. ¿Cómo es? ¿Es largo? Estoy, estoy. ¿Es largo? No, no, no. No, no es muy largo. El don, el don, el don, yo soy don cheto y yo tengo el don… No, no es muy largo, tiene 14 kilómetros más o menos. No es largo. Hostia, lo que acaba de poner Kray por privado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es una mierda. Lo duele Kray. Lo siento. Mira, yo no lo puedo decir, pero Kray acaba de poner por privado… Kray acaba de poner por privado… Kray acaba de poner por privado, Kray. Se los veo, se los veo lo que dice. ¡Qué locura! Kray acaba de poner Kray por privado, increíble. Kray acaba de poner por privado lo siguiente. ¿En serio existe gente que no tenga los ojos azules como yo? ¡Sí que lo ha puesto esto! ¡Qué locura! Tirando mucho hate encima de su ciudad. No, claro. No, como que no. Pero ha puesto el acento en la tilde en ojos. ¡Qué vergüenza, Kray! Dios, pero bueno… ¿Cómo se pasa, tío? Me ha puesto ojos con arte, tío. Y abajo, abajo, entre paréntesis ha puesto. O sea, existe gente fea. No, eso no lo ha puesto, eso no lo ha puesto. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Ibai, 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 Ibai. Encima es que eres tonto. Encima eres tonto. Pues si me has tirado a mí también, Tani, tío. No, mentira. Pido respeto, pido respeto. ¡Uf! ¡Qué guapo, el pájaro rojo! ¡Qué guapo, el pájaro rojo! ¡Eres una mierda, Kray! ¡Eres una mierda, Kray! ¿Yo soy una mierda? Lo es. Pero no por el juego. Vale. ¡Basta, comanche! ¡Espete el primer paso! 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 ¡Pua! Ya está. Ya queda por su último pato. ¡Soy bombero y tengo una manguera! ¿Quién quiere probarla? ¡Uy, yo quiero! ¡Uy, yo quiero! ¡Uy, yo quiero! ¡Venga, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que hijo de puta! ¡No soy Kray! ¡Lo respeto! ¡No respeto! ¡No respeto el primer paso! ¡La BNBENITA! ¡Control del colegio! ¡Sopla que aquí estamos! ¡Han pasado por los coches! ¡Ya no han pasado por ese rabo! ¡No, no, no han pasado por eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero Jornal! ¿Qué haces, tú? ¿Tú has venido a tu? ¡Pastlo no, cabrón! ¡Pastlo! ¡Pastrola no! ¡Suy una mierda, Pato! ¡Pol, pol, pol! ¡Toma! ¡Toma, tiene trabajo! ¿Por qué haces esto? ¡Pol! ¡Toma! ¡Pastrola no es...! ¡Que haces, traigo un cancer! ¡Va, col, barato! Hay que切arte res Amelia ¡AdMyers! ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas? Por la derecha, id por la derecha, porfa. Uy, uy, uy. Yo voy último hasta que voy por la derecha. No, por la derecha, tú también. No soy Kray, no eres Kray. No. No eres Kray, cállate. No soy Kray. ¡Dome, lo mueres, hierro! ¡Arriba, Jarchez! Hola, soy Kray. No, no pasa nada. No soy Kray, no eres Kray. Hola, soy Kray. Pues no, no lo soy. ¡Tani, Tani, Tani, Tani! ¡Me quedo con tu puta madre! ¡Eso, hueva! ¡Aaah! 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 ¡Pero bueno, pero bueno! Empieza, no lloren. Es muy importante. Es muy importante. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sé quién era! ¡No, a ver, sí! Sí caído, sí caído. ¡Bueno! ¡Ey! ¡Aaah! Te la debía, Kárcate. La rampa, la rampa, la rampa, la rampa. ¡Respeto, la rampa, la rampa! ¡Respeto, la rampa! ¡Respeto, la rampa! ¡Fuíjole, Lune! ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Uy, bol! ¡Qué cabrón! ¡Te he visto! Te he respetado, Ibai, eh. ¡Iba por nosotros, eh! ¡Ibai, te he respetado! ¡Uy, tío! ¡Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! ¡De verdad, tío! ¡Tío, de verdad, tío, de verdad! ¡Haz sido Jomanche! ¡Haz sido Jomanche y no he sido yo! Me tiró sacando el puto maleta. ¿Tienes una suerte, hijo de puta? ¿Tienes una suerte, hijo de puta? Hoy tengo literalmente el culo. O sea, esto... A veces hay un puto RNG, tío. Hoy tengo una flor en el culo, literalmente. Pero, pero, escucha de Garcher, sin sentido lo que le ha pasado. Pero, sin sentido. O sea, el palo volcado en la meta, llego, yo lo empujo y se salva, tú. Hoy tengo una flor en el culo, literalmente. Sí, sí, sí. No, no, tío. No, joder. Qué mala suerte, tío. ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa, Comanche? Un poquito de verga, daño, pero no daño. Madre mía, es que sí me ha dicho… ¡Uuuh! Yo te doy una buena verga. Tranquilo. Eso es. Llegó la hora de la verga. Vale, P90 ahí. Vale, vale, vale. Con cariño, con cariño. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Me voy a ir con cariño. ¿Dónde están las motos, mami, que nos miran y tiramos? Ahí voy con Javi. ¡Nooo! Javi, cabrón. ¿Me pasó? ¿Has sido tú? No sé, yo no estoy tirando a nadie, tío. No, fue Javi, fue Javi. Javi, cabrón. Javi, pichota. Javi, pichota. No, 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 pero… ¡Qué joder! Javi, pichota. Javi, pichota. ¡Javi, pichota! ¡Qué joder, pichota! ¡Mira de ese, cabrón! Vale, vale, para, 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 ¿qué es eso? Javi, pichota. Javi, pichota. Javi, pichota. Yo no tengo nada que perdería hoy en el mismo. Nada, yo no la he de ninguna. Sí, hoy estamos muy… Javi, pichota. Jajajaja. Javi, pichota. ¿Quién es? Yo estoy enfermo. Respetame un poco. Qué cabrón. Qué cabronazo eres. ¡Quiero nombre, quiero nombre! ¡Nooo! ¡Has dicho volar! ¡Yo he sido un mato! Ibai no iba volando, tío. ¡Soy solo normal! Pero ¿por qué? Pero a ver, a ver, a ver, Paul. No me estoy chocando con nadie. Estás tirando mi cara. ¿Cómo que Ibai ya? Es por la derecha. Es que vas por el centro. ¡Oh, muy bien! Vas por el centro con un ex coche gigante. ¡Shhh! ¡Ay! Vale, vale, vale. Es que lo sabía. Qué asumidas en el caer. ¡Ay! ¡Váislo, váislo! Como siempre, los abusones… Esto es increíble, tío. ¡Ésticamente! ¡Menguamente! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado donde están las gatas que no me están. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! No quería hacer eso, Cry. Ha sido mi instinto. ¡Uy! ¡Menguamente! ¡Mierda! ¡¿Qué fue?! ¡¿Qué fue el hijo de la gran puta?! ¡Llegando al punto y me aventó! ¡Hijo de puta perra! ¡No manes! ¡Cuidado, cuidado, Cache! ¡Joder puta! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hola, Zinkrai! ¡Macho! ¡Ibai! ¡No te llevo rampazo! ¿Qué tienes en contra del escalabajo, Ibai? Pero también, cabrón… Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Yo no te he tirado ninguna vez, Ibai. Me estoy respetando. Pero, Tani, ¿has venido contra mí, cabrón? ¡Finco, coño! ¡Se viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, segundo coche, respeten! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Segundo coche, respeten! Te lo prometo. ¡Más! 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 ¡Finco, coche, respeten! ¡Segundo coche, respeten! ¡Segundo coche, respeten! ¡Ujo, por arriba! ¡Tío, gato! ¡Venga, a hacer límite, ya me han dicho! ¡Coma, Anche, eres una putísima mierda que nos he pagado! ¡Caches, te quiero mucho! ¿Sabes que te quiero? ¡No, es que te quiero! ¡Perdona y te quiero mucho de nada! O sea, voy último cuando tengo COVID. ¡No me dejáis ni en paz con eso! ¡Caches, Caches, Caches! ¡No! ¡Caches! ¡Sí! ¡No me dejáis ni en paz! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ale, ¿quién es Cavi?! ¡Quién es Cavi?! ¡Que me los cargo todos! ¡Es Cavi! ¡Lora! ¡Miver coche! ¡He volado yo! ¡Tirad a Kray y va primero! Voy primero. Ah, vale. ¿Es Kray o no? ¿Es Kray o no? No, no, no soy Kray. Ah, vale. ¡Caches, Moshito, respeto! Somos el Cuerpo de Bomberos oficialmente. ¡Sí, sí, sí! ¡Traemos la manguera más larga! Tenemos una buena manguera, ten, respeta. Sí, traemos una buena manguera. Oye, Axo, es el que buena manguera, ¿eh, Axo? ¡Uy, qué toquecito! ¡Qué toquecito me ha dado! ¡Aaah! ¡Se viene el pincho! ¡Se viene el pincho! ¡Aaah! ¡Se viene el pincho! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Se llega el pato! ¡No, mierda! ¡Kray, Kray! ¡Kray! ¡Oh, Dios! ¿Ves? ¿Quién es este? Yo por la derecha, yo por la derecha, yo por la derecha. Muy buena, muy buena. ¡El pincho de Puchito! ¡Karches, Karches, we are the world! ¡We are the champions! ¡Uy, el pinchito! ¡Karches! No, ni Karches ni polla. Yo ahora me voy a quedar con… ¡Karches, we are the world! ¡Karches, por nuestra amistad, por las noches en Barcelona, Karches! ¡Karches, sí! ¡Karches, Karches! ¡Eso es esto! Es una batalla que… ¡Pato, respeto! ¡Pato, respeto! ¡Pato, respeto! ¡Pato, respeto! ¡Pato, respeto! ¡Pato, respeto, respeto! ¡No, respeto, respeto! ¡Hay veces que no hay respeto y eso está peor! ¡Pato, respeto, respeto! ¡Huevito de oro! ¡Garrito de golf, no! ¡Family Friendly! ¡Huevito de oro, we! ¡Tiro, un gore, una sed, Sol! ¡Ay, no, bro! ¡No seas así! ¡Ah, por qué carrito de golf! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Va, va! ¡Voy detrás tuya! ¡Si quisiera, te puedo joder! ¿Ya no lo jodemos? Oye, arriba el carrito de golf. O sea, ha visto el camino de Boberusi y como que me intento tirar. ¿Qué ha hecho tú? Era yo, digo, porque me va a tirar a mí, que quiere tirarme a mí. ¡A punto de llegar! ¡Ya! Siempre me toca a mí, tío. Siempre me toca a mí. Pensaba que le tirara, no quería tirarle. No, no, hombre, no, hombre. No hay que ser tan tóxicos. ¡No hay que ser tan tóxicos, hijo de la gana! ¡Uf! ¡Pues he ido, pues he ido! ¡Uy! Instant karma. Toma, Craitel de día. Javi, cuando no te cansa, eres el color de la puta de la rampa. ¡Uy, de verdad! ¡Eh, Javi, tío! ¡No se cansa, Javi! ¡No se cansa! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Qué puto cilipollas! Me estáis tocando los cojones ya, ¿eh? ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ah, que no es gracioso! ¡El bolsito, el bolsito! ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Olé! ¡Te tiro, te tiro, te tiro! ¡Te pago dinero, te pago dinero! ¡Te pago dinero, te pago dinero, te pago dinero! ¡Ay! ¡Por Dios, cuánto tarda esto en cargar! ¡Llegaste, Carcha, llegaste! ¡700 años! A veces se le va la prisa, Pato. ¡Javi! ¡Javi! ¡Dejen paso a la benemérita! ¡Dios! ¡No me hagas la benemérita! ¡No me hagas la benemérita! ¡Pero tío, ¿por qué? ¡No me hagas la benemérita! ¡No me hagas la benemérita! ¿Qué está pasando, tío? Somos del mismo cuerpo. Los dos defendemos a los civiles. ¡Ah, hombre! ¡No! ¡Ah, no la hizo! ¡Mierda con el carrito! ¡Ponich Orlando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de la guerra morida! ¡Ahí, no! ¡No! ¡Ahí, del fin! ¡Qué hijo de la gran puta, chaval! ¡Toma, toma! ¿Pero qué haces, encendrado? ¡No! ¡Soy policía vegano! ¡No! ¡A ver ese сыr! ¡A ver ese ole! ¡Creárenlo! ¡Voy a conducir el coche, tío! ¡No, no, 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 no! En serio, chavales, estáis mal de la puta cabeza, tío. No os quedéis con el pincho toda la partida, porque estoy raro, ¿sú? ¿Tienes tan bien pincho todavía, tío? ¡Qué tipo bullying! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Comanche, tío! ¡Dejad de empate! ¡Que estás obsesionado, tío! ¡Comanche de mierda! ¡Bien! ¡Modación oficial! ¡Ay! ¡Uy, ya, ya! ¿Tienes el carrito de golf? A ver, te vas a cagar, Comanche. ¡Yo, yo, yo, para, Kray! ¡Para, gilipollas! ¡No! ¡Ay, Kray! ¡Ay, Kray! ¡Me duele la cabeza! ¡Vengo haciéndole pasar mal a una persona enferma! ¡De verdad! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos, gilipollas! ¡Ay, ay, cuidao! ¡Sí, Kray! ¡Sí, Kray, que antes me has tirado a mí! ¡Sí, Kray, que antes me has tirado a mí! ¡Sí, Kray, que antes me has tirado a mí! ¿Te imaginas, Paul? ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Vale, eres un auténtico hijo de perra, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es divertido cuando te vas a ir a hacer un club! ¡No, asco! ¡Pero por eso siempre hay que dejar... ¡Claro! ¡No se luce, Pato! ¡Que siempre va a jodir tu poca vida! ¡Efectivamente, claro! ¡A mí me jodéis al principio! ¡Pasó, genera! ¡Pasó, genera! ¡Pasó, genera! ¡Pasó, Pato! ¡Pato! 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 ¡No es tan guapo, Pato! ¡Vais a hacer que gane con manche, tío! ¡Vais a hacer que gane con manche! ¡Ah! ¡Cantillai! ¡Cantillai! ¡No es tan guapo! ¡No es tan guapo! ¡Pato, escuchad una cosa! Al principio estaba yo contigo. Espera, espera. Al principio estaba yo contigo. No, pero es por la que te hagan las luquitas, tío. Ibai, que no soy yo. ¡Poma! No, 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 te lo digo como información cargada, Pato. No ahora. Ah. Es que me refiero, que no me he tirado a nadie, yo todavía ni nada. ¿Cómo se sabe las que te dan? Eh, le has salvechado abajo y te lo pone. ¿Pero cuatro pinchos hay? Muchos, hay muchos pinchos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Peregrí! 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 ¡Peregrí, además! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Con el puto camión de mierda! ¡Uy, Fabi! ¡Uy, que ya no! ¡Eh! ¡Peregrí! 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 ¡Cuántos pinchos tenemos! ¡Oh! ¡Qué mierda de carrera! ¿Cuántos pinchos hay, tío? Hay muchos pinchos, se repite los coches. ¡Oh! ¡Pure, Pure, Pure! ¡Pure, Pure, respétame de casualidad! ¡Un puto ambulante! ¡¿Hace el Comanche en un helicóptero o qué os ha quedado el juego?! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué joder! ¡RPG! ¡Un RPG, por favor! ¡He ganado! ¡Pure, tío! ¡No, no! ¡Pure, tío! ¡Qué horno! ¡Qué horno! ¡Qué horno! ¡Qué horno! ¡Me cago en el puchito! ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento ha ganado Comanche? ¿Qué ha pasado? ¡Te faltó oxígeno cuando naciste! ¿Has hecho trampas? Comanche ha hackeado esto, ha cancelado. Ha metido chetos, ha metido chetos. Tío, por favor, dejadme vivir ya, tío. Ha metido chetos en Comanche. Cuidado, Javi. ¿Podéis echar a Cry de la partida, por favor? Reportad a Comanche, chavales. Reportad a Comanche, chavales. No, lleva chetos. Que los mire. Lleva chetos, Comanche. No, no, no. Esto no puede ser verdad ya, tío. O sea, esto es... Me ha tirado todo bien. Me ha tirado todo bien. Me ha tirado todo bien. Pero ¿habéis pasado los 27 puntos ya, en serio? Sí. Eso merece. ¿Qué dice? Son 20, en verdad, y los últimos van solos. Yo voy con el carretador todavía. Y hoy eso no es una novedad. My name is Chiqui. Chiqui, Chiqui, Chiqui. ¡Ay, chachan! 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 ¡Qué torsito, tío! ¡Que llevo un arco! ¡Esto me parece una cosa! ¡No, antes lo has tirado a mí! ¡Pero una vez, no quince! No, yo llevo un arco, yo leo un arco. No vais a acabar la carrera. No vais a acabar la carrera. ¡Uuuu! En cuanto saque, en cuanto llegue, que me toque alguna mierda os voy a estar con… No vais a acabar la carrera, ya está. ¡Let's gooo! Sí, se acabó. Tío, ¿cómo se lleva el acóptero, tío? Se acabó ser buena onda, tío. Con la L1. L1 para arriba. Con la L1, sí, para arriba ese es, para arriba. Debajo metido, tú. Ah, es pato. Es una polla. Sí, soy yo, mi compi. Vale. ¿Qué compi? ¿Soy yo? ¡Ay, mi neni, ay, mi neni! ¡Aaah! ¿Desde dónde voy? ¿Desde dónde voy? Vale, vale, vale. No, no me metas el reinicio largo ahora, por favor. ¡Aaah! Vale. ¡Dioooos! Es que… ¡No, no me hagas esto! ¡No! ¡Oh, dios, el rey! Cada vez te le das al triángulo y te daba 24 segundos en aparecer, tú, por la puta cara. Ahora voy quinto, chau. Me cago en totalmente serio. Pero ¿cómo se ha bajado? Pero ¿cómo se ha bajado? Como el freno, gatillo izquierdo, gatillo izquierdo. Tenando bajas. Gatillo izquierdo y borrachis. Gatillo izquierdo y si el destino izquierdo lo inclinas hacia delante, mientras le das a gatillo izquierdo, desciendes en picao. Ya, no sé ir en helicóptero. Yo no he roleado de poli, tío, la verdad. Yo no he roleado de poli, dice… Joder, iba tercero y ahora… De verdad, tiene que acabar con un puto helicóptero, bro. Ya, los helicópteros de la que se lo ha tirado. Los helicópteros me la… Es la mayor esmierda que hay. Vaya mierda. Vaya absoluta mierda, chaval. Vamos a… Vamos a la redondura o algo, tío. Mira el Ibai, arriba, dando vueltas con el helico. Justo me ha pasado, pero es que se acaba el tiempo ahora, ¿sabes? Joder, madre de Dios, iba tercero y me voy a grabar, tío. Madre de Dios. Te he acabado décimo, tío. Qué triste. Y me meteron helicóptero al final, tío. Dios santo, tío. Lo bien que iba, la madre que me trajo, tío. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Tenemos otro… Voy a hacer un dune, Ibai, dijo. ¿Le dune? Gente, que sí, que escucho lo que me dicen, pero no es tan fácil. Ya está, ¿sabes? Como si te doy cuatro consejos a ti pa streamear y… Y yo qué sé, y no les haces caso, lo que sea. He quitado el chat hace 40 minutos, la verdad. Cuando os ponéis en plan… Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo… Lo quito. O sea, a mí toxicidad la mando a tomar por culo. Si no sabéis comportar, tío, no sabéis comportar. Hay momentos ya que es muy pesados, tío. Muy, muy, muy pesados, tío. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Qué musiqueta, el mandrán, el lance, el viqueta, qué malo, qué malo. Si alguien… He leído varios consejos de gente que me ha intentado ayudar y luego, cuando esté en privado, los practicaré. Pero… ¿Sabes? Viene si me spameas qué malo, qué malo, qué malo. No sirve de nada. Imagínate que yo te hago lo mismo a ti con otra cosa que sí, que a mí sí me doy bien. Bueno, la gente me cancelarías, me llenarías chulo. No hay que tranchar, porque es 40 minutos, la verdad. O sea, lo llevo sin ver, pero tengo cara a cara. ¿Ves qué pasó? Me parece pesado, tío. Me parece pesado. Es que es todo el rato lo mismo. Y gente en plan… Pero tómatelo en serio. Ya gente en plan como si fuese un jugador profesional. ¿Sabes? En plan, oye, tómatelo en serio, bro. Dale marcha atrás, que he pagado una entrada, hermano, y estoy viendo… Y eso que está en su modo sub. Imagínate si no tuviese nada. Esto sería la jungla. Si nadie se sabe comportar, quito el chat y tomad por culo. No lo veo durante una hora, hago cuatro cosas y me piro. Así de claro, tío. No voy a estar aguantando. O sea, una cosa es una broma, cuatro bromas, diez bromas, vinte bromas. Un spam de cada cosa. O sea, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, cuando arribas un juego que aparte de que ellos son mejores que yo y aparte de que la mayoría han jugado más, tiene una parte de RNG de cojones. Y si lo juego junto cara a cara, que es que te da un toque por detrás, te caes, eso te hace renunciar. Entonces te comes el que va con el pincho y te toca un poco. Entonces está ahí. O sea, hay una parte de RNG brutal. Hay cosas que no se puede evitar que sea Dani Red. Y por eso Dani Red a veces ni siquiera gana todas. Es lo que te quiero decir. Encima yo soy, no se me da bien. Ni como a ellos. Hombre, me puedo defender, puedo hacer cosas. Pues en este cara a cara iba tercero. Hasta que han tocado los helicópteros, que no sé, bueno, se los de Joystick, se los del R1, R1 y tal, pero yo nunca he conducido un helicóptero de SMA. Hasta que al final, como muchos de ellos llevan roleando años y entiendo a cómo la veía, no es un helicóptero, pues a mí me cuesta más. Iba a terminar ahora justo y yo creo que iba a llegar, pero voy dentro con el puto helicóptero de mierda. ¿A qué quieres que haga? Pero bueno, en el cara a cara iba tercero. O sea, a veces si te salen las cosas y vas con el coche bien y tal. Se puede quedar bien, a pesar de que me han jodido un par de veces llegando. Pero qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, ese boom, un canshino, tú. Una hora, tío. Es que a veces el chat solo es eso, ¿me entiendes? O sea, no es que me caliente porque lo diga un tío o lo dice. El chat solo es eso todo el rato. Entonces, como, tío, intento cambiar de tema, tal, 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 pero es lo mismo, qué malo, qué malo, qué malo. Un canshino, tú. Qué malo, cojo. Es que bueno, me he puesto la dura. Me viene en el stream. Hay que ponerle… A ver, ¿qué te pone? No, no, que me haré. Tienes que ponerle, tienes que comprarle más. Y me haré en consola, te lo juro. No, a ver, ya. Es porque se te jodí una RAM. ¿Pero qué te pone? ¿Qué te pone? No, no, que me laguea. No, pero se laguea a él. Oye, tiene un ordenador de mierda. ¿Qué apusadora tienes? Es posible, es posible. Pero que esa es la del gato, la MK4K esa que va a integrar. Mira, que te pase el pato alante, que tiene una cojonuda. Esa es la que yo tengo, esa no puede fallar. Tienes que comprarla. ¿El OBS o el que la de pato es la mejor? El juego en sí. Tienes que comprarla de pato. ¿Qué? ¿Ya ves, a mí me funciona? No, incluyé una vez. Porque te lo tienes que instalar en el SSD, Cry. Igual es mi Play de Aliexpress, que está fallando, que me costó un juego. X-Cry o la Play yo me voy. Lo tienes que instalar en el SSD. A la Play me voy. La HD de Navajo. A la Play yo me voy. Entra, X-Cry yo me voy. El Cry tiene instalado el GTA en un USB. Voy. Voy, voy. Mucha risa, mucho meme, pero mira. Yo estoy tranquiéndome. Voy a ver tu directo a ver cómo se ve, pato. Si me solté, ya tenés tío. ¿Qué te pasa, qué es cara? Se está apretado. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Un largo en un XL! ¡Un largo en un XL! Para costar 8 euros, da el servicio. Parece conexión de Euroconnector. ¿Cómo que Euroconnector? Se ve un poco pixeladito. Pixeladito, mis cojoncitos. Se ve bien. Se ve bien, se ve chido, pato. Venga, ¿no? Sí, se ve un poco pixelado, pero no se le veía. Putlack, putlack, putlack. Putlack, amigo. Putlack. Putlack, qué buena suerte. Se le quiera en el mesite, ¿no? Paul, mira la voz que tienes. Cuidado, cuidado. A ver si te vas a quedar con esos mocos de por vida. No fuerces. No fuerces. No fuerces. El chale, pato. El chale, pato. ¿Qué dice el peluca si se le ve mejor que a él? ¿Cómo? ¿Qué? Peluca, ¿tú haces streaming? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Peluca, ¿tú haces streaming? Claro que haces. ¿Qué peluca? Sí. Sí, peluca es streaming. ¿Tienes peluca? De hecho, el título de los vídeos es Soy racista con mis amigos y ellos se quieren hacer coña. Yo esta es la última que me he hecho. Los españoles es… Es carta libre, tío. Yo esta es la última que me he hecho. Los españoles es carta libre, tío. Vale, perfecto, bebé. No sé. No sé. Joder, ahora me toca con el mismo de la puta de Tannicen ahora, tío. Me cago en suyo. Tannicen. 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 Qué asco de guerrera. Loeta es pobo. Primero y saco mi el muro. Eh, yo no puedo flotar el primero, soy mi la misma. Mi vida es rata. Eso, de verdad, eso. Podís parar o darme por culo. No, no, no. Podís parar o darme por culo. Dale, 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 Karche, 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 Karche. ¡Por Dios, Karche! ¡Por Dios, Karche! ¿Qué le pasa? ¿Qué mierda le pasa al Comanche? ¡Por Dios, Karche, por Dios! Dale, 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 Karche. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh, dale! ¡Pato, Pato! ¡Vamos! Reinicia, reinicia, cracker. ¡Que se escape a Comanche! ¡Que se escape a Comanche! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Quieres que me ha reiniciado, puta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí no hay amistades! ¡Vale, mira cómo se han comido el túnel, tú! ¡Que nunca he sido vuestro amigo! ¡Pol, respeta, respeta! ¡Que vamos a llegar los dos! ¡Pol, revienta a todo el mundo! ¡Pol, que hay comida para todos, tío! ¡Tranqui! Voy a rajar. ¿Me puedes poner esto? ¿Pero quiere que le he puesto a tu madre? ¡No se vaya a rajar! ¡What the fuck! ¡Ah! 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 ¡Pete una teléfono a la cárcel! ¡Cáncer, no! ¡Si no es necesario, cárcel! ¡Joder, ahora me has dejado fuera! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No es necesario! ¡Se ha tenido un día de mierda, hijo de puta! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Se quedó aquí a media! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tocada de polla, tío! ¡Cállate! 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 ¡Estaba ahí! ¡Cállate! 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 ¡No, tío! ¡Cállate! ¡Qué mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué puta mierda! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Cállate! 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 No, yo no voy primero. ¡Komanche tiene una ventaja que te cagas, hijo de puta! ¡Komanche! ¡Vais al saldrá! ¡Vais al saldrá! Aviso, no quiero adelantar. Quiero convivir. Sí, pero… ¿Se ha roto el juego? No, ¿por qué? Porque veo parpadeando al delante. No, no, pero veo parpadeando al delante. Ni puta… Ah, eso es porque ha reiniciao. Guau, dios mío, de mi vida y de mi… Pilla culo, pilla culo. Pilla culo, pilla culo. Qué pesao, hermano. Qué pesao, hermano. Qué pesao. Qué pesao, hermano. Qué pesao, hermano. Qué pesao. No quiero adelantar. Qué pesao. No, no, escucha, Tani, que el de delante no ha pillao el punto, tú. Ol, no ha pillao punto. ¿No ha pillao punto? Ol. Acaba de petar. Hostia. ¿Quién era? Que no sale el mensaje. Por aquí va el último. No, pero me lo había pillao punto. Que se pone duro, tío. Sí, se pone duro… Por el… Bueno, por la… Tengo el dedo reventao, eh. Para, para, para. ¿Vais a echar otra o os vais a pirar vosotros? Me puedo echar otra. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, me he hecho otra, venga. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. ¡Garrito, se gol, fomebol! Y ala. ¿Quién te reventó, Ibai? ¿Quién te reventó, Ibai? Karchez, la verdad. Le he dicho no te revientes. Va a tener que hacer la gracia, la verdad. Me ha vengo Karchez. Hostia. Me ha vengo Karchez. ¿Qué le pasa, Karchez? A mí me ha reventado también. Me ha reventado en el looping. Da igual, da igual. Eso da la polla. Eso da la polla. Chutando todo el movimiento, carna. ¡Uuuuh! Lo que hay que hacer es tirar a todo el mundo. Qué leída me acaba de hacer, tío. ¿Qué le pasa, Karchez? ¿Qué le pasa? Voy violento. Dos. Río, lento. El punto de la muerte. ¡Joder, Karchez, tío! A ver si le he metido la Karchez. ¡Gray! Ha sido un ácido por la vida. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. El Polaxe está primero. No me voy a hacer, simplemente agarra el culo. Los de adelante podéis frenar un poco, ¿no? Que no sé, si queréis joder el Tuve Top a la peña, podéis decirlo de otra manera. No, pero si el Tuve Top, si lo revientas tú, el Tuve Top, ¿qué cojones? El Tuve Top, pero si el revienta Tuve Top, eres tú, Karchez. El revienta Tuve Top, te llamo yo. Se encarga de ponerlas dentro de un blister en el cual siempre va a venir un lote, un número aquí arriba y de igual manera aquí abajo su caducidad. Una vez que los blisters llaman y vean cómo esos brazos robóticos van metiendo los blisters en las cajas. Entonces, vean, ahí están y los van empujando adentro de las cajas. Las cajas después pasan por aquí. Estos otros bracitos se encargan de cerrar el cartón y ya van saliendo por aquí cerradas. Chequen eso. Qué orden, qué precisión, qué exactitud. Para esta siguiente parte tuvimos que desnudarnos, ¿ok? Porque vamos a entrar a una zona que está más esterilizada. Esterilizada, ¿cierto? Esa es la palabra, esterilizada. Entonces se requiere que te quites toda tu ropa para que no traigas nada de afuera. Aquí te dan ropa, de igual manera te ponen tu cofia y demás. Y vamos a ver la zona donde se hacen los ungüentos y similares. Entonces, bueno, pues vamos. O sea, con estas chanclitas voy a entrar. Ah, no, botas ahí. Sí, claro, acá están las botas, todo, ¿ok? Bueno, ahí estamos y vamos a vestirnos. ¡Listos! Para entrar, ¿eh? ¿Qué tal el outfit, el ovni? Ahora no parece que voy a vender jamón. Ahora parece que somos como chefs, ¿no? Panaderos, ¿sabes? Panaderos o bien químicos. Es difícil de todos los procesos aquí. Tienen que ser meticulosos. Vamos para entrar. Esta es la zona de semisólidos, que se refiere a ungüentos, cremas, geles, supositorios, óvulos, etcétera, etcétera, entre otros similares. Estas de aquí son marmitas. Esta es para producción de dos toneladas. Vean esto. Cuánto barmicil. Todo esto que estamos viendo es barmicil en proceso de enfriamiento. Tiene dos etapas de enfriamiento. Primero se baja la temperatura, ya después se le echa agua helada y se deja hora y media. Huele rico. Con todo y cubrebocas se percibe el delicioso aroma barmicil. Huele a casa de mi tía aquí, ¿no, hombre? Hijito, déjate, pongo esta cremita mágica. Gracias, tía. Tengo dos toneladas, ¿ok? No hace falta. El siguiente paso es meter la crema en tubo. Que no sé ustedes, pero yo sí que me había preguntado cómo meten las cremas a los tubos. Gran pregunta, gran cuestionamiento que estamos todos por resolver. Chequen aquí. Salen los tubos de la crema de esta manera, ¿ok? Esta máquina los va dispensando, los va acomodando por aquí. Este sensor azul les da orientación, ¿ok? Los ponen la dirección correcta como deben de ir. Pasan por aquí y este tubo es el que los llena. De hecho, fíjense cómo incluso tiene tantita crema blanca ahí. Los llena, ¿ok? Van pasando por aquí. Luego esta siguiente parte se encarga de hacerle el doblez al tubo, ¿ok? Para cerrarlo. Ahí está abierto. Ahí ya lo vemos cerrado. Un doblez más. Por ahí se le imprime la fecha de caducidad, el lote, etc. Y finalmente van cayendo ya por esta parte. Redis los tubos salen hacia acá. Entró de esta manera y salió de esta manera. Una vez que el tubo estalle... No, fíjate que en la prepa no tuve novio. En la prepa, o sea, sí tuve pretendientes, pero pues novio no. No. Hasta que entré a la carrera. Sí, pues cuando ya tuve novio. ¿Pero por qué no daba chance con uno, con otro? Vamos a hablar de Juan Pérez. ¿Qué era tu gusto? Porque no era como que me gustara alguno. Y no era de andar con alguien por tener novio. No me gusta, no. No, o sea, no se daba. ¿Te la daban y salías o no salías? Sí, no, no, no. Sí salíamos y todo, pero... Pues no, yo creo que no... No me había enamorado, yo creo. ¿Y cómo le haces para decirle ya? Gracias, bye. No sé. Chicos, fíjate que... Yo creo así como que cuando te dicen de queja el típico no, de que señora, ¿sabes qué? Mira, mejor como amigos. Y luego ya después ellos mismos así como que, ma. O sea, bye, ¿no? A León. Ok, ok. Sí, ya. Dejábanme. Me acuerdo mucho de un amigo, de mi prima Jessie, que estaba muy interesado en mí y ya estaba a la... Un día me habla como cuarto a las seis de la mañana. Y mi papá contesta. ¿Quién habló? Tú sabes que esas llamadas son algo pasó o algo no sé qué. No recuerdo entonces el muchacho. Pero era más grande que yo, él ya estaba en la facultad. No me habla porque quería ver a qué hora entraba a la prepa para pasar por mí. Y mi papá, ¿qué? No sé, de hablar, ¿qué? Y le dije, el chavo nunca me volvió a hablar. Pero vaya, se pone el pantalón, se paso por ti y nomás por ti quiero. Sin ser nada. Le pidió el teléfono a mi prima y dice, ah, bueno, pues se lo doy, ¿no? O sea, de que a ver qué. Pero yo creo que el error fue que a la hora que habló, ¿no? O sea, mi papá así como, ¿qué pasó? Y se enojó tanto mi papá esa vez. Y dice, oye, yo pensé que pasó algo, ¿no? Un accidente o algo. Y aparte los protocolos, ¿no? O sea, es como que, oye, Gaby, ¿cómo está? No sé qué, no está ahora mismo día, no a las cinco de la mañana. Claro, sí, sí, no. Y él quiso hacer, supongo, el de, pues antes de que entre, porque si entra a las siete, ¿verdad? Pero. Es un detallista, pero la cagó. Ajá, exactamente. Ya, no volvió a hablar el hombre este y. Entonces, 17 años, sin novio, Gaby, entras a... Pues, ajá, pues te digo, o sea, el noviecito que tuve en la secundaria, así de... No cuenta, porque no, o sea, no voy a llegar nada de mano. Entonces, para mí como que no cuenta eso. Nada. Porque sí, como tía. Fíjate que mi primera, así como que yo quería, era medicina. Pero, pues, como que todo el mundo te dice, es maletado, es maletado, es maletado, es muchos años y tal y tal. Entonces, sí, como que, ay. Y otra cosa que me detuvo era, ¿cómo la va a pagar mi papá? Era libros, era material, era que tal vez me iba a ir a hacer un... No sé, pero si me la terminas y ya... En alguna parte yo decía, decirle a mis papás, me voy a ir a tal... O sea, que costearan eso también. Entonces, yo dije, mi papá no va a poder con eso y a lo mejor ni la voy a terminar, ¿sabes? O sea, porque, ¿con qué? Y no era una carrera que te dé mucho espacio a, bueno, trabajo y... O sea, no es una carrera que te permita hacer eso. Entonces, yo dije, no, pues bueno. Y me gustaba también psicología. Psicología. Entre yo creo que a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Y sabes que tengo un don y lo decimos franco yo. Apenas conozco a la gente y me empiezan a contar cosas que no te imaginas. O sea, es como... Inspiras confianza. Yo creo, porque me pasaba hasta en los taxis cuando andaba de que... Que iba a la facultad y que... No estaba bien, gracias a Dios. No, dices que yo, que me hice, que mi esposo, que le dije que... Y se saltaban, y se saltaban, y así... Y con varios de mi esposo, me pasó. Oye, ¿sabías eso? Sí. Yo tengo dos años trabajando con él. No, me lo contó, puta, al día. O me lo contó... Como que tengo eso de que me cuentan las cosas. Y me gusta mucho ver el por qué. O sea... A ver, esta persona es así, así. ¿Por qué? A lo mejor esto. Y empiezo como a analizar su vida, ¿no? De a lo mejor por esto, a lo mejor por lo otro, a lo mejor por lo otro. Y me gustaba esto. De cómo es que una persona llega a ser de tal o cual manera. O sea, qué pasó en su niñez. Qué pasó... O sea, todo ese detrás como que me fascinaba. Pues dije, bueno, pues psicología. Ahí sí, pues ya tuve un novio. Y pues con él sí duré como un año que así. Pero ya lo conocí en mi casa, ya... ¿Y lo conociste en la facultad? No. Ok. Yo lo conocí en la prepa 16. De hecho, él era compañero mío. Toda la prepa fue compañero mío. Pero él tenía novia. Y yo ahorita lo vi. O sea, así que yo te dijera, él me gusta. Y nada más que tiene novia, ¿no? Sino que nos hicimos muy buenos amigos. Y entonces de repente iba y me contaba, no, es que me peleé con tal persona. Y no sé qué. Entonces platicábamos. Yo creo que fue la convivencia. Como la convivencia así de mucho, mucho, mucho. Y de repente ya notaba yo como que me empezaba a celar. Oye, ¿por qué? ¿Por qué vas a ir? O de repente llegaba a la iglesia. Porque ahí donde conocí a Franco, en la iglesia, yo ensayaba. Y cantábamos los domingos y así. Y de repente llegaba por mí y cosas así. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? O sea, como que siento que ya no está siendo mi amigo, ¿no? O sea, es raro. ¿Y no te incomodaba el celo? No. Ok. Porque como que a mí ya me empezaba a gustar también. Ok. Entonces ya me dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que me gustas y no sé qué. Y ya. O sea, nos hicimos novios y duramos como un año y dos meses. Una cosa así. ¿Tú en psicología? ¿Y él entró para ti? Sí. Ok. El otro estudié a otra carretera. Ok. Desde la prepa. ¿Cuándo entras al coro? ¿O cuándo? Yo al coro entré desde los 16. Ya. En la prepa. En la prepa. Sí, sí, sí. Entró ahí desde los 16. Una hora de ir a la carretera. Ok. Una hora de ir a la carretera. La gente que está por aquí. Hace una vela de oración, una hora santa, no sé qué. Ah, pues vamos. Entonces oigo al coro y le digo a mi mamá, oye, me quiero meter al coro. Mi mamá así como que, bachas. Sí, está bien. Me meto al coro. Ahí. Ahí conoce a Franco. Pero cuando yo entré, Franco no estaba. O sea, como que se había salido un tiempo. No sé por qué, la verdad. Se salió y luego regresa. O sea, creo que tuvo broncas ahí con alguien. ¿Pero tú ya tienes el pastel? Mira, nos pasó una vez que yo llego al ensayo. Yo tenía un compañero que le decían igual que a Franco. Y entonces me decía, la que era novia de Franco en ese entonces, no hombre, ahorita va a llegar él. Y es un chavo que toca la guitarra y tal y tal. Y al chavo que yo conocía en mi salón, le decían de la misma manera. Tocaba la guitarra y yo dije, ¿a poco el chavo que está conmigo? Yo no le hablaba mucho, pero dije, ya cuando veo que no es el chavo de la prepa, dije, ah, ok. Y dije, no, que es mi novio, que no sé qué. Y él toca. La verdad, Franco siempre ha tocado la guitarra muy bonito y ha cantado muy bonito. Entonces, ah, bueno. Bueno, pero yo lo conocí como el novio de, o sea. Entonces, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, tú regresas otra vez. Sí, despuesito de que yo me metí al coro y al poco tiempo vuelvo. No, Franco. Sale el chavo que estaba coordinándonos y entra Franco. Entonces, ya, bueno. Ya, sale. ¿Y cómo se portaba con ustedes? Ay, yo era bien estricto. Ajá. Pero bien estricto, o sea. Porque entiendo que él venía de la facultad de música. Venía de... Para él era como, como que respeta, de cuenta, ¿no? El ensayo. Y nos decíamos, pues, bueno. Nosotros íbamos, pues, porque éramos huercos y a ver qué haces, ¿no? O sea, la verdad es que no nos lo tomábamos tan en serio como él. Y me acuerdo que nos ponía voces y, a ver, vamos a hacer arreglos musicales, ¿sabes qué? Y entonces, de repente, no, no salía y Franco se frustra. Y, es que hagan caso y pongan atención. Y entonces, sí, como que muchos de ellos le tenían miedo. O sea, era así de que, ay, te voy a enojar, ¿sabes? Porque sí impone. Cuando Franco se enoja, impone. Entonces, sí, como que, bueno. Conmigo nunca tuvo mucha bronca porque, pues, no era yo muy así relajenta ni nada. ¿Te inspirabas? Sí, entonces, bueno, ya, seguíamos en el cobre y todo. Pero yo tenía novio y él tenía novio. Fue hasta que un día me habla por teléfono porque íbamos a tener un evento, por decirte, una primera comunión, un bautizo, una cosa así. ¿Fuera de la iglesia? Ajá. Entonces, él hablaba, o sea, Vero hablaba a unas personas, él hablaba a otras. Para ponernos de acuerdo. Pues, en ese tiempo no había celular. Entonces, bueno, ya me hablaba acá. O sea, como que muy natural, así muy fluida la platica, muy a gusto. Y él dice que le llamó la atención porque a Franco le choca hablar por teléfono. Franco es de que, ¿qué pasó? Sí, no, ok, bye. O sea, así, tú sabes, ¿no? Y entonces me dice, me llamó la atención, no sé cómo que, que me quedara yo tanto tiempo platicando contigo, porque parece entonces, ni a mí no gustaba a él, ni yo a él. O sea, no era así como... Decía que le llamaba la atención. Entonces, ya no sé. O sea, no fue como la típica de que mi abuela le habla y yo intencionalmente manejo para hablarle a Gaby. O sea, no era así. ¿Por qué le gustabas? Mira, no te sé decir. O sea, nunca lo ha reconocido. Él dice que no. Ok. Él dice que no. Pero tú conociendo, ¿crees que sí? Pues, no sé, fíjate. Yo creo que como que, como que le llamó la atención de... O sea, es como, ¿por qué me gustó hablar con él? O sea, en ese momento fue así de... No te habló porque le gustabas, ya. Ajá. Dice que sí le llamaba la atención cierta parte de mi cuerpo. Eso es lo que dice él. Entonces, era así como que, ah, pero no más allá de, ay, me gusta para que sea mi novia, ¿no? Entonces, este, me habló y como que él le sacó de onda de, ay, chis, o sea... ¿Y a ti? También, pero no fue como que, ay, colgué con él y, ay, y... No, o sea, ya, pues, chido, o sea, no lo... Yo no lo... Dimensionaste como hasta allá. Exacto, y aparte, digo, yo lo trataba, pero como era novio de... No, era como que, ay, me voy a llevar con él, ¿sabes? ¿Y era tu amiga la cabeza o conocida o...? Pues, éramos compañeras del coro, pero mi amigo fue como mi amiga, 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 ¿no? O sea, nos conocíamos, platicábamos y todo, pero no era mi amigo. Mi súper amiga, ¿no? Ok. Entonces, ya lo empiezo a conocer como a él solo, por así, por aparte, ¿no? ¿Verdad? Qué chido, o sea, es buena onda. Me cayó bien. Así que... Y después de... Ya así como, ¿qué hay? O sea, con cualquier pretexto así de, ay, me hacía el ensayo, o ¿por qué no fuiste? O ¿por qué tal? Así. Y ya nos empezábamos a quedar platicando y así. Y Franco siempre ha sido muy franco. O sea, muy directo, así como que, ah, ¿sabes qué? Me gustas. Y yo, de que, no, ¿sabes qué onda? No, o sea, tú tienes novia, yo tengo novio y, bye. Y además no tenía muy buena fama en el coro, Franco. Yo no sé quién inventó muchas cosas, pero en ese tiempo era así de que se juntaba con siete chavos, a los cuales creo que les decían los infiernos, pero era... Sí, 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 o sea, de chavos, ¿no? Y entonces alguien de la iglesia empieza a decir que sí, este era satánico y que se juntaba para hacer, no sé, tantas cosas. Tú sabes que se empiezan a dar ese tipo de... Y luego ya después casi, casi que era el andrade ahí del coro que anduvo con su no sé quién y no sé cuál y no sé cuál. O sea, puros rumores que nunca... Pues, una gente como huercos de 17 años, dices, entonces, se me hace que nomás quiere ver a ver. Como que, ay, me gusta, a ver qué, ajá, y ya. Entonces yo decía, andá. Y hablaba con él, sí, me la pasaba bien y todo, me caía muchísimo, pero nunca lo vi como, ay, sí, vamos a hacer novio, por la fama que él tenía. Entonces era... Y yo echaba mentiras, chavos, que luego, al que era mi novio en ese entonces, le caía bien gordo. Entonces, es que no, y no le gustaba que estuviera en el coro. Y yo, pues, es que yo no me voy a salir del coro nomás porque te caiga gordo. O sea, yo no estoy haciendo nada. Y realmente, pues, yo no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces, de que, no, sí, estoy... Pero, ya para ese momento, ya no tienes diferente, Franco. Fíjate que, como buena mujer, yo creo que me gustaba que me adulteran. O sea, como que le gusta, pero algo así como que, ay, a mí me encanta y quiero ser su novia. No. Entonces, como eso es de que dice, no quieres perder el fan, ¿no? O sea, de que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, él termina con su novia. Y es que yo seguí con mi novio. Pero un día me lo encuentro. Yo venía de psicología. Y yo me cambio. Entonces, me bajo ahí, este... Y entonces, este... Me dice, ay, yo no... Y va. Y va. Entonces, ay, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué pasa aquí haciendo él? Es que no ha comido nada y tiene mucho de hambre. Bueno, pues vamos. Lo acompaño, se lo metemos en el hambre. Y yo hago la historia de las galletas, que no sé si las he escuchado alguna vez. Agarra algo. De comer, eran unas galletas. O sea, agarra algo franco y se lo pone así de aquí atrás, ¿no? Y entonces me dice, ¿quieres ver algo chistoso? Y yo, ¿qué? Dice que si quieres ver algo chistoso. Y yo, ¿qué? Y me dice, cierra los ojos. Y Ana, cierra los ojos. No, ándale. Y oía yo que traía algo, o sea, como un papel, o sea, así. Y yo, bueno, cierro los ojos y me da un beso. Y entonces yo así como que, ¡ay! Ahí me di cuenta que no me era indiferente, ¿sabes? Porque tú sabes que como que es algo de química, ¿no? Sí. Y no me quité. O sea, como que mi intención fue así como que, pues, ¿qué? Pero no me quité. Y así como que, ¡ay! Y ese día sí me fui bien confundida, así de, ¡oh, déjale! Lo que menos fue el chistoso. Exactamente. Pero no le dijiste nada. Lo chistoso es que no fue chistoso. Sí, ¿verdad? No le dijiste, vas a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, en esos tiempos no, en esas cosas, no, no, no. Sí, no, cállate ahorita, imagínate. Aparte, en ese tiempo yo tenía... No, ya había cumplido 18, por favor. Porque yo cumplí 18 el 4 de septiembre y eso fue el 21. Entonces ya no. Ya no. Ya la había recordado. Ya no.